y donde amigos bienvenidos a un vídeo más en este día es un poco de madrugada trabajar entonces solo de ir a trabajar amigos tengo que llevar hoy en el carro porque pues no va a haber especial no va a haber especial hoy y en este día les voy a estar enseñando un poco de mi trabajo muchos ya lo saben en que trabajo otros no lo saben pero este de trabajo en Nissan, Nissan mexicana planta Zivac hay otra planta en Aguascalientes entonces ahorita voy para allá y les voy a estar tomando unos vídeos a la planta para que más o menos ustedes vean como es la planta de Zivac fíjense que una de las cosas y es una de las mejores ensambladoras de México es una de las mejores ensambladoras que hay porque la mayor esa planta es que la mayor parte del trabajo lo hacemos nosotros los obreros no son máquinas no son máquinas somos puros obreros entonces es pura mano de obra Aguascalientes casi no tiene mano de obra pero nosotros si entonces en todo es de lo que vaya mejor de los carros para que así salgan para ustedes amigos para que así salga para el público lo mejor lo mejor en la calidad y todo está diseñando un poco más hasta adelante porque ahorita voy manejando no puedo este grabar mucho porque pues se me dificulta pero este bienvenidos hoy a un vídeo más amigos para que ustedes vean en que trabajo de Nissan, Nissan y Backpack para que ustedes vean como es por fuera y lo que pasa que no puedo checar mucho no puedo este grabar adentro por pues porque no me lo permiten no me lo permiten y pues no 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 puedo enseñar mucho pero lo poquito que pueda enseñarles vamos a poner la cita lo poquito que pueda enseñarles se los voy a enseñar de como es la planta o de donde trabajo fíjense que una de las cosas de trabajar para Nissan pues aprendes mucho porque este aprendes a hacer las cosas bien dijeran este ellos o dijera la política de la empresa hacer las cosas bien a la primera vez es lo importante nos toca ir a chambear sale amigos entonces ahorita este nos estamos viendo porque pues he aprendido mucho sobre carros o sobre soldadura entonces claro no soldadura como cualquiera sino que soldadura en punto porque así se puntea así se solda entonces ahorita nos estamos viendo ahorita nos estamos viendo para tomar unas tomitas por ahí sale sale amigos aquí sigo raza aquí sigo camaradas este aquí en el trabajo pues prácticamente esta es mi área mi área de trabajo entonces sigo desveladón porque pues llegue temprano llegue bueno llegue tarde a la casa y me levanté temprano pues para venirme como les comentaba pues esta es mi área de trabajo y esto es a lo que me dedico este ensamblador al 100% ensamblamos camionetas al 100% sin defecto entonces ahorita les estoy mostrando más amigos y pues aquí ya voy para afuera amigos ya voy para afuera ya voy para afuera y se terminó el día laboral pues esto es Nissan amigos mucho que les he enseñado de lo que es la planta la planta es grandisima es grandisima y ahorita me diriges a la salida a la salida por aquí es donde salimos ahí esta el estacionamiento y pues ya me dirijo hacia la salida amigos espero les les guste este video no se olviden de compartirlo da like y sobre todo suscribanse suscríbanse para que haga más videos más contenido nos estamos viendo amigos adiós